Se avecina la versión número 58 de la fiesta del maíz y ya se conocen cuáles serán los artistas que estarán en la tarima principal. Mediante un sondeo, la administración municipal realizó la elección de los artistas que estarán en la próxima versión de la máxima fiesta de los sonsoneños. Se hace un sondeo con la comunidad de qué es lo más adecuado, qué es lo más importante para traer. Pues no podemos traer, por ejemplo, música norteña si en Sonsón nos gusta la música norteña. Entonces la idea es que tengamos unos géneros que agrupen la mayor cantidad posible de las personas o de los habitantes sonsoneños, que los grupos que se traigan sean como de muy amplio grado y que todos se vean representados allí y eso nos garantiza que vamos a tener alta ocupación en los espacios musicales de las personas de nuestro municipio y de las que vienen también a visitarnos en esa fecha de la fiesta del maíz. Igualmente en la plazuela de Henao habrá tablado, donde se presentarán los artistas locales que estarán a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. En la plazuela de Henao vamos a estar con todo el tema de los artistas locales, todos, cada una de estas personas de nuestro municipio que hacen música, que tienen la fortaleza de subirse a un estrado, componer o interpretar canciones, entonces también en la plazuela de Henao sábado y domingo vamos a tener el espacio donde les vamos a estar abriendo los micrófonos, vamos a estar con ellos allí, también con un buen sonido, una buena carpa, una buena tarima, para que entonces propios y extraños también se deleiten del talento local y lo que tenemos para mostrar en nuestro municipio. No solamente las orquestas grandes de fuera, sino que también en estas fiestas tienen cabida el artista local, con un espacio digno para que también se presenten allí. Popular, vallenato, tropical y urbano serán los géneros que se escucharán en la próxima versión de la fiesta del maíz para el presente año 2017. Entonces así como el viernes tenemos que quien inicia o quien abre el certamen es sonorquesta con representación del municipio, como un proyecto nuestro propio local, también va a estar Yelcid representando el género urbano, de nuevo en el municipio, a pedido de la comunidad, y Daniel Gómez, artista de música popular. El día sábado vamos a tener también otros tres artistas de talla nacional, como lo son Alex Manga, Fernando Urbano y el Tropicón. El día domingo tenemos a Jason Jiménez, a Edder Vargas y a la agrupación Bananas. Para finalizar el día lunes 21 de agosto se presentarán sonorquesta Jessy Uribe y Jorge Grajales.